Logi School llega a León gracias a que cuatro empresarios mexicanos tienen la visión de cooperar con el desarrollo del estado y traen una franquicia exitosa en Europa y Asia de origen húngaro. La oferta educativa de Logi School va desde cursos de programación basada en bloques hasta campamentos de creación de mundos en plataformas como Roblox y Minecraft. También llevan a cabo workshop de ilustración digital, diseño 3D, YouTube, videoproducción y creación de apps, todos ellos mediante una metodología que lleve al alumno a desarrollar el pensamiento analítico, lógico estratégico y algorítmico, además de habilidades que le ayudarán a perfilarse como un verdadero talento. Tus hijos aprenderán y se divertirán con sus propias creaciones utilizando herramientas tecnológicas para potencializar sus habilidades. Te esperan todos los viernes en las instalaciones para que conozcas el plan de estudios. Con Logi School, crea, programa y disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!